Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free. Hoy vamos a preparar cazuela de mariscos. Lo primero que hacemos es un caldo de pescado. Colocamos los huesos del pescado en una olla grande y lo cubrimos con agua fría. Cocinamos a fuego medio-bajo por una hora. Colamos el caldo. Colocamos una cucharadita de aceite vegetal y media cucharada de mantequilla de leche. Agregamos media cebolla cabezona blanca picada finamente. Movemos y dejamos cocinar por dos minutos. Colocamos cuatro dientes de ajo bien triturados y dejamos cocinar un minuto. Fuego bajo. Agregamos media libra de pescado, róbalo, cortado en cubitos. Volvemos. Agregamos el caldo de pescado, que en este caso lo tenemos congelado. Y agregamos una cucharadita de sal. Dos minutos después, agregamos los calamares. Un minuto después, cuando ya esté hirviendo el caldo, agregamos los mejillones. Tapamos y dejamos hasta que se abra. Cuando se hayan abierto los mejillones, disminuimos el fuego, lo retiramos de la olla. Si algún mejillón no se abre, lo desechamos porque puede estar en mal estado. Y por último, agregamos los camarones. Lo mezclamos. Y dejamos que se vaya cocinando. Cuando esté rosada es porque ya está cocido. Esta cocción es corta. Agregamos la leche de coco. Han pasado tres minutos, ya están cocidos los camarones. Así que si probamos la sal, si necesita agregamos sal y un poquito de pimienta negra. Regresamos los mejillones. Los hemos retirado en su mayoría de la concha. Dejamos solamente unas como para decorar el plato. Tenemos medio pocillo de leche de vaca. Con cuatro cucharaditas de maicena o pícola de maíz. Vamos a agregar un cuartico de pocillo. Mezclamos y miramos si con eso es suficiente. Agregamos el resto de la maicena con la leche. Revolvemos. Dejamos hervir hasta que espese. Con la olla destapada y a fuego alto. Mezclando de vez en cuando. Está lista nuestra cazuela. La dejamos reposar unos minutos antes de servir. Servimos la cazuela. Con una buena cantidad de caldo. Y todos los mariscos. Acompañado con casquitos de limón. Y patacones. Si quieren, le pueden espolvorear un poquito de cilantro por encima. O queso parmesano. Gracias. Gracias. Gracias.